Y si el hacker ahora te puede matar a ti y a toda la sala desde el avión, desde el avión. Chicos, yo soy Memo, tu amigo streamer Luce Blanca, para variar. Ah, no me gusta traer esta información, no me agrada. Chicos, el nuevo hack ha salido, viene del área de Brasil, se viene al área de la TAM. Muchos dicen que ya llegó, están apareciendo un montón de videos, me están etiquetando un montón sobre un nuevo hack, el cual te mata a ti y mata a todo el resto de la sala desde el avión. No, el hacker te mata, mata toda la sala desde el avión, corta, así de sencillo. Tenemos algunos videos, me gustaría repasarlos, obviamente te voy a pedir, antes que todo, que te suscribas al canal, chicos, estamos a punto de llegar a los 600.000, hay creo que un 48% de personas que vuelven al canal a ver los videos y no están suscritas. Para las personas que han visto mis videos más de alguna vez, suscríbanse al canal, lo voy a súper agradecer, me van a ayudar un montón y, por supuesto, ustedes también se van a enterar de toda la información, de los códigos, de los códigos globales. Subí hace muy poquito un video de código global, que espero que les sirva a todos y, por supuesto, les traigo la información oficial y también tengo la opción de ir preguntando. Entonces, por eso mismo les pido que se suscriban al canal, que me den un poderoso like, que compartan el video y, para finalizar un poquito del spam, recuerden que está la aplicación de M2, ya somos más de 6.000 usuarios, hay más de 150 creadores de contenido que quieren unirse a la plataforma y hay más de 100 equipos registrados porque dijimos que íbamos a partir el competitivo de Free Fire con la aplicación de M2 en Twitch, ¿vale? Así que recuerden y, además, también que va a estar el sorteo de los 10.000 diamantes del mes de septiembre para los que descarguen la aplicación de M2 y vayan, obviamente, a verlos directo a Twitch. Vamos a estar sacando a las personas ahí, podríamos decir, de 10 cada día y van a estar participando, por supuesto, para los 10.000 diamantes. Así que, ojo con eso, lo voy a hacer en un video más extenso, pero lo quería mencionar para que estén venidos antes. Descarguen la aplicación, es el primer link en la descripción y el segundo de Twitch para que me vayan a seguir, ¿ok? Chicos, tenemos actualmente este nuevo hack. Les pido disculpas que se vea como más pixelado de lo normal, pero es por el tamaño del video. Y quiero que le pongan atención, ojo que no tiene audio, porque sí, cuando suben los videos, generalmente le colocan posicionado en copyright y al final van a botar el video YouTube. Entonces, por lo mismo, los coloco en silencio. Y como miren, este video se está haciendo muy viral y algunos pensarán que puede ser algún bug, puede ser algún glitch o puede estar editado. Igual que en el hack anterior, chicos, en serio, no había ningún tipo de edición. Salió un hack muy fuerte para el área de clasificatoria. Y ahora, para clasificatoria de escuadra, y ahora está este hack que mata a todos desde el avión. Como ven, mueren todos, mueren todos. Y me dirán, Memo, es un bug, hay muy poquitas personas en la sala, puede ser por eso. La verdad, chicos, yo dije, puede ser un bug, tal vez, o puede ser un hack. Lo estoy investigando muy duro. Estuve hablando con otros suscriptores, etcétera. Y obviamente, otro suscriptor me envió un video similar. Quiero que lo revisen. Ojo, gentileza de Woody YouTube, ahí en el área de TikTok. Y como ven, esto es otro video. Mismo hack, otro video. Y de la nada, están en el avión, están en Bermuda y ¡pum! Los desconecta a todos y los elimina a todos. Chicos, este hack ya ha llegado. Por lo menos me han confirmado en el área de Brasil. El tema es que las personas que están ocupando este hack, si lo ven, son personas que tienen nombre en español. De hecho, son personas que tienen nombre en español. Eso significa que ya ha llegado a la TAM. Se están nombrando muchas cosas del nuevo sistema anti-hack, del emparejamiento, etcétera, etcétera. Voy a hacer un video más extenso de esto. Y, a mi opinión, también es uno de los hacks. Los últimos dos hacks que han llegado. Han sido muy letales, demasiado letales. El hack que no te permite ver cuál fue el hacker en duelo de escuadra clasificatoria que te saca de la sala. Y, además, este otro que te mata directo al entrar al avión. La verdad, me parece bastante impresionante. Me gustaría que me dejaras en la parte de abajo, en los comentarios, qué es lo que opina de este hack. La verdad, yo lo encuentro asqueroso. Lo encuentro horrible. Pero, la verdad, me gustaría también leer tu opinión. Saber lo que piensa la comunidad. Agradecer a los que me están enviando estos videos. Envíenmelos por Instagram, arroba me monstruo. Yo estoy muy pendiente para poder informar. Y también hacerselos llegar a Garena. Y me gustaría también ver un montón de likes. De hecho, me gustaría hacer ver 10.000 likes en este video. Y, si es así, le voy a hacer seguimiento para saber de dónde viene, obviamente. Y, si existe alguna posibilidad de que lo parchen lo antes posible, sacarlo acá al canal de YouTube. Chicos, yo soy Memo, tu amigo streamer. Trayéndote información, noticias oficiales. Obviamente, dejándolos al tanto de lo que está pasando con el competidor Free Fire, el Meta Game, etc. Se vienen bastantes videos. Recuerden que durante el mes de septiembre van a estar los 10.000 diamantes de regalo. Ojo, que son de mi parte, de mi bolsillo. Los voy a pagar yo. Pero es un agradecimiento a la comunidad. Agradecimiento a todos los que están descargando la APK de M2. Que está para la Play Store. Próximamente va a estar para la App Store. ¿Vale? Para aquellos que me están diciendo los de iPhone. Y recuerden que tienen que, apenas salga la notificación, porque la aplicación les manda notificación. Pinchan la notificación y se vienen conmigo a Twitch. Porque escogemos de a 10 personas diarias que van a estar ahí participando para los 10.000 diamantes. Así que van a tener un montón de posibilidades. Todos los días que me estén viendo van a tener posibilidades. Y si se escoge más de alguna vez a la persona, si sale más de alguna vez por casualidad, va a tener muchas más posibilidades de ganar. Y ahí todas esas personas las vamos a tirar a tómbola. Y el ganador se va a llevar él mismo los 10.000 diamantes tal cual, chicos. Así que espero, obviamente, les sirva y que lo disfruten. Es un regalito para el mes de septiembre que vamos a estar colocando. Porque además es mes de torneos en el canal. Ya saben, pueden ir a registrarse los clanes. Pueden ir a registrarse la aplicación de M2. Y ya vamos a estar sacando el torneo solo. Duos y escuadra, ojo, para norte y para sur. Ojo que va a haber también ligas semiprofesionales y profesionales para los premios en efectivo. Y obviamente para todos ustedes, para que puedan participar y ganar diamantitos de Free Fire. Yo soy Memo, tu amigo streamer. Nos vemos en vivo o en algún otro video de Free Fire. Que estén bien y hasta luego.